Gobiernos de naciones extranjeras. Los ojos del mundo entero están puestos en El Salvador y muchos gobernantes y líderes políticos ven con buenos ojos el liderazgo del presidente Bukele y entre los resultados de boca de urna que dan una victoria contundente al mandatario, los jefes de estado y de organizaciones mostraron sus felicitaciones. Por ejemplo, uno de los primeros en felicitarlo fue el presidente de Guatemala, así como la presidenta de Honduras. Los vecinos felicitaron a Bukele y a los salvadoreños. También otro de los gobiernos en mostrar su saludo fue desde la embajada de China en El Salvador, donde expresaron sus felicitaciones al presidente Bukele y al partido Nuevas Ideas por la victoria que se pusieron a la disposición para fortalecer lazos de amistad y cooperación bilateral entre ambos países. También desde los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, también mostraron sus felicitaciones, además de asegurar que Estados Unidos anticipa seguir dando prioridad a las buenas gobernanza, al Estado de Derecho, la prosperidad económica inclusiva, las garantías del debido proceso y de los derechos humanos en El Salvador bajo las estrategias de las causas originarias. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz del Senado de los Estados Unidos también externaron sus felicitaciones por la victoria. Desde la Organización de los Estados Americanos, también Luis Almagro habla de la victoria contundente en las urnas salvadoreñas. Desde la CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas, y desde el VID también externaron sus felicitaciones, así como la continuidad del trabajo para seguir mejorando la vida de los salvadoreños. Puerto Rico, Argentina, México, Perú, también se leían mensajes de felicitaciones a Nayib Bukele por su victoria en las urnas y la decisión del pueblo salvadoreño de continuar con dicho liderazgo que ha marcado la historia del país. Meli Daraniva, TVM El Salvador. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. ¡Gracias!